Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él no te sabe hablar Te habla y se va a ir, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Que me suena un poco mal, lo sé y no me luce, todo es por usted Mami yo me siento tuyo, me siento tuyo, me siento tuyo Mami yo me siento tuyo, me siento tuyo Me siento tuyo, me siento tuyo, me siento tuyo Tienes una corteía, te caliento más Más, más, 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 te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tiene frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu prenda silla Nadie lo hace como yo Si te viste a morir, te lo deje y se me va Y yo a mi camino cuando tengo que trabajar Siempre me metes en el lugar de amar Y solo tienes que acabar Nadie lo que tú vas a hacer Nadie tiene un inquietud Si quieres subir con él Que solo decides tú Y serás feliz con él Con lo que contestaré Si que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento suyo Yo soy que tú me siento en mía Y yo me siento tuyo Como yo me siento en fría Mami, yo me siento tuyo Yo soy que tú me siento en mía Y yo me siento tuyo Carme, soy que tú me siento en mía Porque no me he near me Yo soy que tú me siento en mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!